Surat Zuhruf Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Ha-Mim Juro por el libro esclarecedor, el Corán Que hemos hecho que sea un Corán en clara lengua árabe para que puedan comprenderlo Y consta en el registro principal de la tabla protegida que se haya junto a nosotros Y es honorable y está lleno de sabiduría ¿Acaso íbamos a dejar de transmitirles la exhortación, el Corán, por ser un pueblo que se ha excedido en la incredulidad? ¿Y cuántos profetas enviamos a las generaciones que los precedieron? Cada vez que recibían la llegada de un profeta, se burlaban de él Y destruimos a gentes más fuertes que los idólatras de tu pueblo Oh Muhammad E hicimos de aquellos a quienes destruimos un precedente y una lección para quienes lo sucedieran Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra Dirán que los creó Allah El Poderoso El Omnisciente Quien ha hecho de la tierra un lecho para ustedes Extendiéndola para que pudieran establecerse en ella Y ha dispuesto en ella caminos para que pudieran guiarse en sus viajes Y él es quien hace descender la lluvia del cielo en su debida medida Y reaviva con ella la tierra árida Y reaviva con ella la tierra árida Del mismo modo resucitarán Y él es quien ha creado todo en parejas Y ha dispuesto para ustedes las embarcaciones y los animales que montan Para que, una vez subidos sobre ellos, recuerden el favor de su Señor y digan Glorificado sea Glorificado sea quien ha dispuesto esto para nosotros No lo hubiésemos logrado sin Él Realmente, a Allah retornaremos el día de la resurrección Y, sin embargo, los idólatras asignan a algunos siervos de Allah, los ángeles Una parte de divinidad cuando dicen que estos son sus hijas El hombre es, realmente, un ingrato manifiesto ¿Acaso ha tomado a Allah de entre su creación hijas para sí? Y ha escogido para ustedes hijos varones Cuando Él es el creador de ambos? Y, no obstante, cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que le atribuyen a Allah Las hijas Su rostro se ensombrece y se angustia Atribuyen a Allah seres que crecen entre adornos y no argumentan con claridad en una discusión Y atribuyen a los ángeles, que son siervos del clemente, el sexo femenino ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos sus testimonios Y serán cuestionados al respecto el día de la resurrección Y dicen Si el clemente hubiese querido No los habríamos adorado A los ángeles No tienen ninguna prueba de lo que dicen No hacen sino mentir ¿Acaso les concedimos algún libro con anterioridad al que se aferran? Por supuesto que no Y dicen Encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias Y hemos sido guiados por sus pasos Y decimos Y cada vez que enviábamos un amonestador con anterioridad a ti Oh Muhammad A una población Sus habitantes más poderosos decían Encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias Y seguimos sus pasos imitándolos Los mensajeros decían A quienes no creían de entre su gente No creerán aún Cuando les traigo algo que les servirá de mejor guía Que lo que seguían sus padres Respondían Realmente No creemos en el mensaje No creemos en el mensaje que te ha sido revelado No creemos en el mensaje que te ha sido revelado Pues Él me guiará E hizo que esas palabras perduraran entre su descendencia Para que siempre volvieran a ellas Si llegaban a apartarse de la adoración exclusiva y sincera a Allah Y dejé que esos idólatras Así como sus antepasados Disfrutaran de la vida terrenal Hasta que les llegó la verdad El Corán Y un claro mensajero Muhammad Y cuando les llegó la verdad Dijeron Esto no es sino brujería Y no creeremos en ello Y dijeron ¿Por qué no ha descendido este Corán Sobre uno de los hombres más notables De las dos ciudades De la Meca Y de Taif ¿Acaso son ellos Quienes distribuyen la misericordia de Allah Y designan a quien quieren como profeta? Nosotros somos quienes distribuimos entre ellos Su sustento en esta vida Y hemos agraciado a unos por encima de los demás Concediéndoles más bienes Y una mejor posición Para que unos hombres trabajen al servicio de otros Y la recompensa de tu Señor Es mejor que todo lo que puedan llegar a acumular En esta vida terrenal Y si no fuera porque los hombres formarían una sola comunidad de incrédulos Concederíamos a quienes no creen en el Clemente Casas con techos Y escaleras de plata Por las cuales ascender a ellos Y sus hogares Tendrían también puertas de plata Y divanes de plata Sobre los cuales reclinarse Y tendrían adornos de oro Pero todo ello No sería más que un disfrute temporal de esta vida Y la vida eterna En el paraíso Junto a tu Señor Oh Muhammad Será sólo para los piadosos Y a quien se aleje del mensaje del Clemente Le asignamos un demonio como compañero inseparable Y los demonios desvían a los hombres del buen camino Mientras que estos Creen estar bien guiados Pero cuando ambos comparezcan ante nosotros El hombre que rechazó la verdad Le dirá al demonio que fue su compañero Ojalá entre tú y yo Hubiese la distancia que hay entre el este y el oeste ¡Qué pésimo compañero! Y se les dirá De nada les servirá hoy su arrepentimiento Pues fueron injustos al rechazar la verdad Y compartirán el castigo del fuego ¿Acaso puedes hacer oír al sordo Que no quiere oír la verdad? Oh Muhammad ¿O puedes guiar al ciego de corazón Y a quien se encuentra en un claro extravío Y aunque te hagamos perecer Antes de que presencias nuestro castigo Sobre quienes rechazan la verdad Ten la seguridad De que los castigaremos O puede que te mostremos en esta vida El castigo con el que los amenazamos Pues tenemos poder Para hacer con ellos Lo que queramos Aférrate Pues A lo que te ha sido revelado Oh Muhammad Realmente Estás en el camino recto Y el Corán Es una exhortación Que te honra a ti Y a tu pueblo Y serán cuestionados Sobre si actuaron O no según él Y pregunta a los mensajeros Que enviamos antes de ti Si establecimos otras divinidades Fuera del Clemente Para que fuesen adoradas Y enviamos a Moisés Con nuestros milagros Y pruebas al faraón Y a sus dignatarios Y Moisés les dijo Ciertamente Yo soy un mensajero Del Señor De toda la creación Más cuando se presentó Ante ellos Con las pruebas claras De su Señor Se burlaron de ellas Y cada prueba Que les mostrábamos Era mayor que la anterior Y los castigamos Por negarlas Enviándoles plagas Para ver si así Se arrepentían De su incredulidad Y le decían a Moisés Eh Tú Brujo Ruega a tu Señor Por nosotros Para que nos libre Del castigo En virtud De lo que pactó contigo Y de verdad Nos guiaremos Al creer en ti Más cada vez Que los librábamos Del castigo Rompían su promesa Y volvían A negar la verdad Y el faraón Y el faraón Convocó a su pueblo Y le dijo Pueblo mío ¿Acaso no me pertenece A mí El dominio Sobre Egipto Y estos ríos Que corren Bajo mis pies ¿Es que no lo ven? ¿Es que no lo ven? ¿O es que yo no soy mejor Que ese despreciable Que apenas puede expresarse Con claridad? ¿Por qué no se le han concedido Brazaletes de oro Ni se han presentado con él Ángeles que dieran testimonio De su veracidad? Y el faraón Engañó a su pueblo Pues eran ignorantes Y estos lo obedecieron Ciertamente Era un pueblo rebelde Que se negaban A aceptar la verdad Y cuando incurrieron En nuestra ira Los castigamos Ahogándolos a todos E hicimos que sirvieran De precedente Y de elección Para generaciones posteriores Y cuando los idólatras De tu pueblo Oh Muhammad Ponen como ejemplo Al hijo de María Jesús Se burlan Riendose de ello Y dicen ¿Quiénes son mejores? ¿Nuestras divinidades? ¿O él? ¿Jesús? Solo lo citan como ejemplo Buscando la discusión Son gente Son gente A la que le gusta La confrontación Él Jesús No es sino un siervo nuestro Al que agraciamos Haciendo de él Un profeta E hicimos de él Y de su milagroso nacimiento Un ejemplo del poder de Allah Para los hijos de Israel Y si hubiésemos querido Los habríamos destruido Y sustituidos por ángeles Que se sucederían en la tierra Unos tras otros Y la segunda venida de Jesús Es una señal de la proximidad De la llegada de la hora final No tengan dudas Pues acerca de ella Y sigan mi guía Ese Es el camino recto Y no dejen que el demonio los extravíe Él es En verdad Un declarado enemigo de ustedes Y cuando Jesús Se presentó ante su pueblo Con claros milagros y pruebas Les dijo Ciertamente He venido a ustedes como profeta Para aclararles Algunos de los puntos Sobre los que discrepaban Teman Pues A Allah Y obedezcanme Allah es En verdad Mi Señor Y su Señor Adórenlo pues Solo a Él Ese es el camino recto Pero los grupos Que surgieron a raíz De sus diferentes creencias Sobre Jesús Discreparon entre sí Que se guarden Los injustos Que rechazan la verdad Del castigo De un día doloroso El día de la resurrección ¿Acaso esperan a que les llegue La hora de repente Cuando no la esperen? El día de la resurrección Quienes fueron amigos íntimos En la vida terrenal Serán enemigos unos de otros Con la excepción De los piadosos Se les dirá a estos Oh siervos míos Hoy no tendrán nada que temer Ni se verán afligidos Ustedes que creyeron En mi revelación Y se sometieron a mi religión Entren en el paraíso Con sus esposas O esposos creyentes Donde serán felices Circularán entre ellos Bandejas y copas de oro Con todo tipo de comida Y bebida que deseen Y allí obtendrán Todo lo que anhelan Y sea un deleite Para sus ojos Y allí vivirán eternamente Se les dirá Este es el paraíso Que han obtenido Como recompensa Por sus acciones En el tendrán fruta En el tendrán fruta en abundancia De la que podrán comer Ciertamente Ciertamente Los pecadores Que negaban la verdad Permanecerán eternamente En el castigo del infierno No se les mitigará El castigo Ni por un momento Y desesperarán De recibir la misericordia De Allah Y no habremos sido injustos Con ellos Sino que ellos Habrán sido injustos Consigo mismos Y suplicarán al ángel Responsable del infierno Diciéndole Oh Malik Haz que tu señor Acabe de una vez Con nosotros Él les dirá Permanecerán en el castigo Para siempre Sin que perezcan Y Allah les dirá Ciertamente Les trajimos la verdad A través del profeta Pero la mayoría de ustedes La despreciaron ¿O acaso Quienes Rechazan la verdad Han decidido Tramar Algún plan En contra de Muhammad Nosotros También estamos Planeando Castigarlos Por ello ¿O acaso piensan Que no oímos Sus secretos Y sus confidencias? Por supuesto que sí Y nuestros mensajeros Los ángeles Están junto a ellos Registrando todo Lo que dicen Y hacen Diles a los idólatras De tu pueblo Oh Muhammad Si el Clemente Tuviera realmente Algún hijo Yo sería el primero En adorarlo Y yo sería Glorificado sea el Señor De los cielos Y de la tierra El Señor del trono Él está muy por encima De lo que le atribuyen Déjalos Pues en su falsedad Y en su disfrute De la vida Oh Muhammad Hasta que les llegue El día que les ha sido prometido El día de la resurrección Y él es la única divinidad Verdad verdadera Que merece ser adorada Que merece ser adorada en los cielos Y en la tierra Y él Es el sabio El omnisciente Bendito sea aquel A quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra Y de cuanto hay entre ellos Él es el único que conoce Cuando tendrá lugar la hora Y a él Habrán de retornar Para ser juzgados Y los ídolos a los que los idólatras invocan fuera de Allah No tienen poder de interceder por nadie Solo podrán interceder con el permiso de Allah Quienes den testimonio de la verdad Sobre la unicidad de Allah Con pleno conocimiento Y si les preguntas Quien los creó Oh Muhammad Dirán que fue Allah ¿Cómo pueden? Pues apartarse de su adoración Y dijo Muhammad Quejándose de su gente A Allah Señor Este pueblo no cree en la verdad Allah respondió Apártate de ellos Y respóndeles de buena manera A pesar de sus ofensas Ya sabrán lo que les espera ¡Papártate de su gente! Amén